Han pasado ya los años, desde que te aprendí a amar Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó Fueron bellos 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 momentos, fuiste tú quien me enseñó El matrimonio fue generado para contribuir a la Sagrada Institución de la Familia. Desde entonces los seres humanos la han practicado y para darle su mesa ya han legalizado. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. Señor nuestro Dios maravilloso, le damos gracias infinita porque concede esta pareja herida a Dios, a Él, una vez más. Pero ahora del ámbito del tal, ofrecerse votos, Señor, de compañerismo, dignidad y de matrimonio. Bendice, como hasta el día de hoy los ha bendecido. Han venido a mí como ministros de Cristo para ser unidos delante de Dios con los altos vínculos del matrimonio. Son 99 años y más los que voy a echar en el día de hoy. Esto representa un paso serio y solemne donde se toman el humo para la salud de la enfermedad. Todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita y serán el uno fiel al otro. Esposo y esposa, seguro ordenado por Dios, hasta que la muerte lo sepa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y a su vida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne. Por tanto, dejará el hombre, de su padre, de su madre, y se mirará a su mujer y nos da ese lado de la sola carne. O le marcan a uno de vosotros, a lo que cambia a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a paso más frágil. Y como a goberneras de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan el trono. Las casadas están sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo den a su marido de Dios. José, te prendas tú un rey para las promesas con tu mamá. José Aldoja, promesa a usted delante de Dios y de estos objetivos. Así como las promesas de las mujeres civiles, de tomar con la risota a ti es, por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo llenado por Dios y el Santo Estado en el tribunal. Acepto. Acepto. ¿Prometes amarla, honrarla, consolarla, protegerla en el tiempo en que vea la salud en prosperidad y adversidad y mantener fiel a ella mientras vos vivieras? Lo prometo. ¿Qué dijo? Lo prometo. Marisol Martínez, ¿prometes delante de Dios y de estos testigos, así como las promesas de las mujeres civiles, tomar a José, andú al como tu legítimo esposo? Acepto. ¿Para vivir con él conforme a lo llenado por Dios y el Santo Estado en el tribunal, prometes amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempos de enfermedad y de salud, en propiedad de la universidad y mantenerte fiel a él mientras vos vivas? ¿O no lo desanimas? Ahora dígate, si te llamas, me he echado dos. Dígalo, señor Tobias, ¿este niño qué te cuesta? Prometo que eres esposa. Prometo que eres mi esposa. ¿Por qué? Luis, ¿me casa contigo? Uniendo contigo mi corazón y mi vida. Y te hago partícipe de los miles que tengo. Que esos anillos sean el símbolo inmutable de su amor. La novia debe decirle que con ese anillo ¿qué te puse? Con ese anillo ¿qué te puse? Uno contigo mi vida y mi corazón. Uno contigo mi vida y mi corazón. Y te hago partícipe de todos mis miles. No. ¿Te hago partícipe? Te hago partícipe de todos mis miles. De todos mis miles. Te hago partícipe de todos mis miles. Es que hay mucho. Vamos a estar a comprobarte todos mis amados queridos. Vamos a orar por esta pareja preciosa Muy linda pareja No venía para nosotros Padre gracias te doy por este honor De estar aquí Para confirmar El amor que esta pareja Se tiene en un humano colegio Gracias porque todo está Conectado en el camino Y porque tu presencia los van a destruir Así como aquí que la de tu presencia Que se van a dar de los caras Bendicen los señores Bendicen sus familiares Bendicen todos los que ellos hagan Toda decisión que tomen juntos En momentos difíciles En momentos de alegría Tú seas con ellos Te pedimos a Dios que tu gracia y tu Espíritu Sea siempre en este matrimonio En el nombre poderoso del Señor Por cuanto José Andújar y Marisol Martínez Han consentido ingresar en el estado de matrimonio Aunque las autoridades se vienen Y ahora ante la iglesia En efecto lo han celebrado Este matrimonio Yo como pastor de esta congregación Pastor de ellos Lo declaro Lo reafirmo Por cien años más Marido Y esposa Y hermano y padre Y hijo de la iglesia Y santo Amén Agradecim rick ¡Aplausos! 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 Capricornos! ¡Bien! ¡Aplausos! Fernando Arriz Felicitaros de vos 14 Por quéность athletic worker No es cosa de ayer Te amo tanto como la primera vez Amarte es un deleite No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me pertenece Para siempre me perteneces Amarte es un placer No fue cosa de ayer No fue cosa de suerte Siempre me perteneces Amarte es un placer No fue cosa de suerte No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me pertenece Para siempre tú Me perteneces Me perteneces Un pacto de amor Un pacto de amor entre tú y yo Entre tú y yo Que para siempre me perteneces Oh, 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 oh Yeah 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 Hey, I'm on I love you Come go I love you 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 ¡Gracias! 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 Yo felicidad a los novios y que sean muy felices y cumplan muchos años de vida juntos de corazón ¡Salud! Si tú estás de acuerdo con dedicarle algo a la a la esposa o a la esposa, como tú quieras Sí, claro Yo lo que quiero decirles es que tienen que besarse más o sea Voy aquí por donde es Richard Richard, dime a ver qué tú opinas de lo que está diciendo mi hermana Melina ¿Quieres decir más? Pregúntale a la Tana Dice, el beso estuvo de que a un segundo nada más, ¿es cierto eso? Muy rápido, pero los nervios, yo lo entiendo O sea que... El que está grabando, salí por eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!